Música Hola, hola, hoy vamos a hacer una especie de cremita para las cutículas y pues quiero mostrarles primero los ingredientes para que no se asusten y sepan que casi todo lo tienen en casita creo que el ingrediente principal para mi hoy sería la manteca de cacao una barrita o dos, depende de cuánta crema tú quieras hacer, pero después tomas la decisión vaselina, yo tengo aquí aceite de uva, jojoba y aceite de eucalipto y además tengo en este frasquito las pastillitas de vitamina E esas ustedes ya han visto que las he usado en otros videos del tema de manos, mascarillas y eso entonces bueno, esos son como los ingredientes principales necesitamos un gotero y el recipiente donde vamos a hacer la cremita, listo, donde la vamos a guardar entonces ahora sí, empecemos aquí tengo un recipiente muy pequeñito miren con la tapa y tengo acá agua caliente, así que vamos a hacer como una especie de baño de maría y lo primero que vamos a hacer es derretir manteca de cacao esperenme, vamos a partirla derretimos manteca de cacao a baño de maría así bueno, una vez que tenemos la manteca de cacao ya derretida no está tan líquida como pueden ver, la toco y está como tipo cremita entonces bueno, ya la puedo sacar de ahí ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar o voy a vaciar aquí una pastillita, capsulita de estas de vitamina E esta vitamina E la consigues en cualquier droguería y empiezo a mezclar tengan en cuenta que yo vivo en clima frío, entonces debo mezclar rápido antes de que la manteca de cacao quiera volver a compactarse ahora voy a adicionar los aceites y voy a empezar con el de eucalipto para eso es el gotero, entonces voy a sacar de acá un poquitín y voy a ponerle dos gotas de aceite de eucalipto ahora el de uva y de uva le voy a poner cinco cinco gotas y voy limpiando el gotero por la parte de afuera y luego el de jojoba y de este le voy a poner diez gotas de nuevo vamos a integrar esto nos va a ayudar a que la manteca de cacao se vuelva un poquitín más líquida ahora lo que voy a hacer es poner la vaselina y pues más o menos, aquí estoy poniendo como media cucharadita voy a poner una cucharadita o sea, dos veces este poquito ahora integramos recuerden que estos palitos son mezcladores y los consigues en cualquier supermercado de barrio y así nos queda esta cremita ¿listo? entonces bueno, si vives en clima frío como yo la puedes dejar en cualquier parte no se va a dañar los ingredientes no se van a vencer ni nada de eso y si vives en tierra caliente pues sería mejor ponerla en la nevera o heladera ¿listo? entonces ahora lo que voy a hacer es como limpiar bordes para que no me vaya a quedar untada la tapa porque si algo no me gusta es tener las tapas untadas y aprovecho eso mismo para ponerlo así entonces todos los días en la noche y si quieres en el día no hay ningún problema te puedes poner la cremita y la dejas actuar un ratito que estés viendo televisión o que no estés haciendo nada a mí me viene como anillo al dedo yo sé que a muchas de ustedes y sobre todo a sus esposos les va a servir muchísimo entonces ya saben que tanto hombres como mujeres pueden usarla abajo en los comentarios déjenme saber si ustedes también hacen algo para sus cutículas así como especial como esta que la tengan aparte o si usan otros aceites o algo así de todas maneras ahí les dejé los aceites con los que pueden cambiar digamos esta fórmula entre comillas lo digo así ¿saben por qué? porque esto no está patentado esto puede ser que lo hagan muchas amas de casa de la misma manera o que cambien la vaselina por Nivea o algo así entonces esto no está patentado no es una fórmula mía yo me la inventé no esto es algo que obviamente muchas mujeres pueden ya saber y pues que es común ¿no? es normal lo que pasa es que algunas despertamos tarde a hacerlas y otras despiertan temprano pero bueno cuéntenme ustedes que hacen para sus cutículas y por favor regálenme un like y compartan el video con alguna de sus amigas o amigos que ustedes crean que pueden a los que les puede gustar ese tipo de videos un abrazo que Dios les bendiga cuídense mucho chao 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 ¡Gracias!